Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos, sin moverte un milímetro físico en tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe Diem. De Marcelo Fernández Un paso adelante Sus ojos son dos puntos marginales en la noche. Desde el balcón de su departamento, en un décimo piso, observa las miles de casas a su alrededor. Tantas veces por las noches contempló desde ahí la ciudad cada una de esas casas como estrellitas vacilantes que de a poco se apagaban. ¿Cuántas noches de espera? Tomando algún trago, sumido en plena oscuridad, sentado en el banquito de madera que su padre construyó y se lo regaló cuando niño. ¿Qué diría él ahora? Si lo hubiera parado sobre ese banquito, haciendo equilibrio, cosa que nunca haría más que para cambiar alguna lamparita. ¿Y qué pensaría? Si supiera los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Tantas veces le decía Hacé algo por tu vida, estudiá. Si no tenés palanca, la actuación no te va a llevar a nada. Qué insensible que era. Aunque no se equivocó. Siempre papeles secundarios o metidos en obras intrascendentes. Tras él, las cortinas del ventanal de la habitación se agitan por el viento y su mujer, tapada hasta la cabeza, da unas vueltas en la cama, como sospechando su ausencia, como buscando su calor. Sea como sea, él ya está decidido. No hay vuelta atrás. Las cosas no podrán ser igual que antes. No con esa carga que lo avergüenza martillando su cabeza, rompiéndole el corazón. Y porque ella se lo merece, le daría el gusto de lo que vea en el colmo de su desdicha. ¿Qué cara pondría? Con una mano, reafirma el nudo de la soga, aunque otro nudo le va cerrando el pecho. No va a negarlo. Siente horror. Pero también desarraigo. Aquellas lucecitas se siguen apagando una por una, a veces varias al mismo tiempo. Y su angustia se acrecienta por la certidumbre de que una vez más será el protagonista de una audiencia muda en esta noche de truenos. Algunos relámpagos lo enseguecen. Mientras estira sus brazos por fuera de la reja del balcón y sus malos trémulas sostienen la infamia. Un cuerpito rosado, a punto de despertar. Un infeliz producto de la aventura de su mujer con este actorcito principal. De aquella obra nefasta que sepultó su carrera. Pero ahora ya lo sabe. Y está dispuesto a borrar ese ser infamante de lo que queda de su vida. Y pensar que su viejo lo sostuvo en brazos, hace un par de días. Y se fue nomás, con semejante farsa a la tumba. El cielo vuelve a rugir. Y los rayos se dispersan sobre la ciudad. En ese instante él, siente un escalofrío en todo el cuerpo. Y el niño se despierta chillando como un animal. También su mujer se levanta sobresaltada. Como despertándose de una pesadilla. Y con voz jadiante lo llama por su nombre. Pero él por respuesta abre sus manos y da un paso adelante. Y con voz jadiante. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!